Bueno, pues va a haber en próximos, en las próximas semanas, en el mes de julio, un encuentro internacional de danza folclórica, cuya sede será León, además de también una subsede en San Miguel de Allende. Bueno, para saber más de esto, para enterrarnos, para que usted prepare su agenda, están con nosotros Daniel Saldaña Díaz, director de un ballet leonés folclórico que se llama Tlentuasca. Ahorita me corrigen si no pronuncio, con la corrección debida. Y Fátima Zúñiga, que es la coordinadora de logística también de esta organización. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Sabes, platíquenme, cómo se logra traer un evento internacional a León? ¿Qué están haciendo para ello? Bueno, primero tenemos el apoyo del Instituto Cultural de León, que nos ha apoyado con la emisión de las cartas de invitación a todos los grupos internacionales. Tenemos el apoyo de muchas empresas privadas que están comprometidas con la cultura y con la difusión del arte. Muy bien. O sea, el Instituto Cultural pone un poco la personalidad, pero no por el recurso. El recurso es... Por la personalidad, sí. El recurso es privado y obviamente pues... Y gestionado por ustedes. Por nosotros, así es. Nosotros hemos estado buscando todos los apoyos. Y afortunadamente pues hemos tenido muy buena respuesta. Nos falta todavía un poquito, si hay algún interesado, estamos abiertos. Pero muy buena respuesta, hemos tenido muy buena respuesta. Entonces, hasta ahora hemos conectado con tres países. Viene Perú, está con algunos problemas migratorios todavía, pero están ya casi confirmados. ¿Qué ballet peruano sería? No tengo el nombre ahora, no lo tengo. En Ecuador viene, ellos ya están confirmados, viene el Pucaycha, es un ballet internacional de excelente calidad. Y en Colombia también viene un ballet de Colombia, de Cali, no tengo el nombre ahora. Ellos también ya están confirmados. Y está Costa Rica también por confirmar, por cuestiones migratorias no han podido confirmar de lleno. Por México estarán ustedes, nada más el ballet Tlentuazca. Tlentuazca, así es. Tlentuazca. Tlentuazca viene del... Ya sabía que no lo hacía bien. Viene del náhuatl que quiere decir lo nuestro. Por eso es nuestro nombre y nuestro lema es Tiyolitía Tlentuazca, que es rescatando lo nuestro. Que es nuestra misión, al final de cuentas. Si quieres hablamos un poco del encuentro al final, también para que a la gente se le quede más detallado el tema de las fechas y los lugares. Pero pláticame del ballet. ¿Desde cuándo están ustedes trabajando en León? Ellos tienen cinco años ya. Este festival se va a hacer para festejar sus cinco años. Tienen ya trayectoria nacional e internacional. Han estado dos veces en Ecuador participando en festivales de danza. En Colima han bailado en otras partes de México. Chiapas. En Chiapas tienen también ya varias presentaciones. Tienen ya una buena trayectoria. En cinco años es poco tiempo, pero han avanzado mucho en su trayectoria. ¿Y qué tipo de repertorio es el que pretenden ustedes rescatar? ¿Enfocado a una época o en general las tradiciones del país? Es en general. Nuestra misión principal es rescatar el folclor del Estado, por supuesto. Porque somos representantes del Estado de Guanajuato. Y el folclor de León. Pero tenemos un repertorio nacional, completamente nacional y de diferentes épocas. Independencia, colonial, prehispánico y bailes un poquito más modernos. ¿Quiere decir que hacen investigación también? Por supuesto. Tres miembros activos del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Pertenecemos a este grupo. Y tres aspirantes a pertenecer al Instituto de Investigación. Estamos en el grupo. O sea, sí hay investigación de por medio. ¿Qué resultados? ¿Cómo está Guanajuato en materia de danzas? ¿Cómo se le puede llamar? ¿Bagaje histórico? Fíjate que es curioso que en el Estado de Guanajuato hay mucho folclor, pero es muy poco conocido. Muy poco conocido a nivel local y muy poco conocido a nivel nacional. Es decir, pregunta aquí en Guanajuato, aquí en el Estado, ¿qué se baila en Guanajuato? Pues quizá no se sepa bien. ¿Qué se bailan? Los bailes de chinacos, los bailes coloniales, los bailes de independencia, los zonas arribeños. Se me explicó, hay muchas danzas, las del torito, de apachés, de... Vamos, hay muchísimas danzas. Y obviamente en el país solamente conocen la danza de barreteros, que es el baile de barreteros, que es lo más tradicional de Guanajuato, que es un baile colonial. ¿Y ustedes tienen puestas este tipo de danzas? Así es. ¿Un repertorio amplio? Todas ellas, así es. ¿Y se va a exhibir en este encuentro? Parte de ellas. Y obviamente pues llevamos lo más tradicional, porque Ecuador viene con su danza de diablos, que es lo más tradicional de Ecuador. Colombia viene con su salsa y su cumbia, que es algo muy tradicional de ellos. Y nosotros, por supuesto, pues traemos el Jarabe Tapatío, y traemos Veracruz, que es algo muy tradicional, además de Guanajuato, por supuesto. Michoacán es muy rico también. Así es, Michoacán es muy rico. Sus danzas son muy, muy bonitas, muy tranquilas. Y bueno, también en alguna ocasión los presentaremos por allí. Muy bien. Ahora sí platíquenme las fechas. ¿Cuándo va a ser este encuentro? ¿De qué eventos consta? ¿Está abierto al público? ¿Hacen actividad también interna? ¿Cómo va a ser? Pues va a estar presentándose el 28 de julio en el Teatro Manuel Doblado. ¿Hay alguna inauguración? El día 27 se hace una bienvenida con los Países Invitados y una conferencia de prensa, donde vamos a presentar algunos de los trajes típicos de los Países Invitados. Sus directores van a hablar y nos van a platicar de lo que vienen a presentarnos. El día 28 es en el Teatro Manuel Doblado. 29 se está asentando, si es en San Miguel de Allende o Guanajuato. Y por último, el domingo 29 de julio en la Plaza Fundadores de aquí de León también se van a estar presentando. ¿A abierto todo público? Sí, es todo público. Bueno, pues muy bien. Y el Instituto de Cultura debería apoyar un poco más. ¿El teatro se los está prestando? No, lo rentan con bajo costo. Ah, bueno. Sí, de verdad que sí. El apoyo ha sido muy, muy bueno. Estamos muy agradecidos con ellos. Nos han apoyado mucho en la cuestión de la renta. En la renta nos están cobrando menos de la mitad de lo que se cobra. Y va a haber una taquilla para que ustedes recuperen. Es una aportación voluntaria sugerida de 50 y 70 pesos. Obviamente se deja abierto a que tú des según te haya gustado el evento. Y como sabemos que les va a gustar, pues van a dejar más de 50 pesos. Porque van a estar ahí los ballets invitados además de ustedes. Así es. Muy bien. Así es. Van a estar intercalados. Y una cosa muy importante. La función que se presenta en el teatro, que es la gala, es muy diferente a la función que se presenta en la Plaza de los Fundadores, que es una plaza abierta. Está abierta a quien quiera ir a verlo, a quien vaya pasando y se quiera quedar. Es muy diferente. Si pueden tener la oportunidad, darse la oportunidad de estar en las dos. Porque son completamente diferentes las funciones. ¿Y cuántos integrantes componen al Ballet Lento? ¿Es que son aficionados, son profesionales? Bueno, en la compañía existe gente que tiene más de 20 años bailando. Hay gente que ha estado en la Universidad de Colima bailando. Hay profesores. Tenemos una compañera, acaba de salir hace poco, por cuestiones personales, que estuvo 11 años bailando con Amalia Hernández. Vamos, está muy diverso. Hay gente que tiene seis meses bailando, ¿no? Pero pues todos lo hacemos con el corazón. Eso es lo importante. Muy bien. Yo les confieso que primera noticia es que existe un ballet folclórico en León, que es con cinco años de antigüedad. Entonces, trataremos de difundir más sus actividades. Ah, como muchas gracias. A lo mejor es ignorancia mía, pero bueno, la confieso. No, claro, sí. Este evento va a servir, ¿no? Sí, hay muchos grupos, claro. Y nuestra misión es esa, difundir. Y es nuestro interés, ¿no? Que la gente vaya y conozca no solo el folclor mexicano, que es muy bonito y muy rico, sino también... Y tiene mucho público, a la gente le encanta. Sí, ¿cómo no? Siempre que tenemos la fortuna de presentarnos en la Plaza de los Fundadores, se llena. Hay mucha gente que se queda. Y eso, pues, obviamente... Ahorita ninguna presentación hasta el Congreso, hasta el evento. No, tenemos una función el próximo domingo 26, en la parroquia de San Juan de los Olivos. Ahí nos presentamos con un previo, pero eso es algo más cercano con la gente, ¿no? Porque es la fiesta y es estar con ellos y todo ese tipo de cosas. Acá ya es un poquito más. ¿El sostenimiento de este grupo también es por donativos de...? No, es por nosotros. Es amor al arte. Es amor al arte. Pagamos por bailar, decimos, ¿no? Nosotros nos pagamos nuestro vestuario, nos pagamos a veces el transporte para llegar a alguna ciudad donde nos invitan. Pues mucho mérito organizar este evento internacional. Yo les deseo que salga lo mejor posible. Muchísimas gracias. Entonces, León, Guanajuato y San Miguel de Allende... O Guanajuato, estamos confirmando, pero va a ser. O Guanajuato, están viendo una subsede. Bueno, cuando sepan, nos avisan, ¿no? Para tener toda la información completa en la página de Zona Franca. Les agradezco mucho y los felicito. Y, bueno, mucho éxito. Ya regresarán para encontrarme cómo les fue. Claro que sí, como no, muchas gracias. O incluso, si quieren invitar a alguno de los directores de los valets visitantes, aquí nos ponemos de acuerdo. Ah, por supuesto. Y los recibimos en la revista de la ONU. Como no, aquí estaremos. Muy bien. Muchísimas gracias a Daniel Sardaña y a Fátima Zúñiga del Valente Lento Asca Folclórico de León. Regreso, tenemos otros temas, vamos a otro tipo de información ya en unos momentos más.